Learn and play Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mi queridos niños y niñas Hoy les hablaré sobre la amabilidad de la reina Hace mucho, mucho tiempo una tribu llamada de los hijos de Israel vivía en Egipto En este tiempo Egipto era gobernado por un rey cruel, muy malvado Este era Faraón Hizo de la gente de Israel sus esclavos Les hizo trabajar duramente Un día un adivino le dijo a Faraón Que un niño nacería entre los hijos de Israel y le destruiría a él y a su reino Cuando Faraón escuchó esto, ordenó a qué? A matar a todos los niños recién nacidos de entre los hijos de Israel Imagínense eso Solo sus hijas serían salvadas Durante esos tiempos duros vivía una mujer piadosa entre los hijos de Israel Su nombre era Yucabit El gran era su esposo Ella dio a luz a un hermoso niño llamado Musa O Moisés, la pasea con él Los padres de Musa tenían miedo de los crueles soldados de Faraón Los soldados matarían al pequeño Musa También pero algo inusual sucedió Allah le daría a Yucabit que su hijo era muy especial Le daría esa revelación de que su hijo era muy especial Y que un día se convertiría en un gran profeta Allah le prometió que el niño estaría a salvo Incluso volvería a ella Para salvar a Musa, la pasea con él Su madre lo puso en una caja y lo puso a flotar en el río Mientras la caja flotaba río abajo La hermana de Musa, Miriam, mantuvo el ojo en él Hasta que la caja navegó despacio Y paró en un banco cerca del Palacio Real O sea, la hermanita estuvo pendiente de la caja Hasta ver que llegara a un lugar seguro Y en este caso llegó cerca de Palacio a un banco de arena La reina de Egipto era una buena mujer de corazón generoso Cuando vio al indefenso bebé sintió gran pena por él Decidió quedarse con el pequeño en Palacio Quiso criarlo como su propio hijo Y de esa forma Musa la pasa con él, fue salvado Esta historia nos enseña que debemos ser amables y benévolos Hacia otros Esta reina, a pesar de que el rey quería matar a todos los niños Ella decidió salvarlo Y así Musa creció fuerte y sano Hasta que empezó a tener la revelación de quién? De Allah Allah habla con Musa El profeta Musa la pasa con él Creció en el cariñoso cuidado de la reina Recibió la mejor educación Pero como Musa, aleyhi salam Acidentalmente mató a alguien Faraón intentó matarlo a él Musa tuvo un problema con alguien Y tuvo que matarlo en una pelea Imagínense un crimen Y Faraón entonces intentó matarlos Entonces Musa la pasa con él Dejó la ciudad silenciosamente Y viajó hasta Madian Donde conoció al profeta Shuaib La pasa con él Y se casó con su hija Después de pasar algunos años En el hermoso valle de Madian Musa la pasa con él Volvió con su familia a Egipto Viajaron después hasta el monte Sinai Pasando ante imponentes paisajes De desiertos y rocas Una noche de frío Invierno Mientras oscurecía Y en un frío viento Comenzaba a soplar Parecía que se habían perdido su camino Musa la pasa con él Miró alrededor Y vio un fuego bastante lejos Al lado de una montaña Dijo Esperad aquí Puedo ver un fuego En la distancia Quizás pueda averiguar Donde estamos O al menos Traer unas brasas Para calentarnos Cuando Musa la pasa con él Llegó a la fuente de luz Allah La vadió saltado sea Le habló Y le dio sabiduría Y milagros Allah le dijo Que le había escogido Como su mensajero Y le ordenó Ir con estas señales A dar su mensaje A Faraón Que se había convertido En un tirano En esta tierra O sea Faraón Había sido muy malo En la tierra Con un sentido De divina misión Y armado Con los claros signos De Allah Musa la pasa con él Partió hacia Egipto No perdió tiempo Y junto a su hermano Harum La pasa con él Fue directamente A la corte de Faraón Y le dio El mensaje de Allah El profeta Musa La pasa con él Tiró su vara Y se convirtió En una gran serpiente La vara de él Entonces sacó su mano Y estaba brillando Fuertemente Pero Faraón Rechazó estos milagros Llamándolos magia Faraón llamó A sus mejores magos Para rebatir Al profeta Musa Cuando los magos Lanzaron sus cuerdas Y palos Parecían serpientes De todos los tamaños Musa la pasa con él Quedó Horrorizado Ya que las serpientes Parecían enrollarse Y desenrollarse Alrededor de él Pero Allah Alabado y saltado Se ordenó A Musa Lanzar su vara Cuando Musa Lanzó su vara De repente Salir de Egipto Con toda la tribu De los hijos De Israel Pero Faraón Persiguió a la caravana Cuando el profeta Musa La pasa con él Llegó a la orilla Del mar rojo El ejército De Faraón Se acercaba Para aplazar A los hijos De Israel O sea Para asesinar A todos aquellos Que acompañaban Al profeta Musa Pero otro milagro Milagro de Dios Se dio En ese momento Por misericordia De Dios El mar Se separó En dos mitades Imagínense El mar Se separó En dos mitades Y la caravana Llegó Al otro lado Del mar Faraón Y su poderoso Ejército Querían castigar Al profeta Musa La pasa con él Y su gente También pusieron Sus pies En el camino Especial Creado por Dios Para los hijos De Israel Pero cuando el ejército Llegó a la mitad Del mar Las olas Del mar Cayeron sobre ellos Y todos Se ahogaron El profeta Musa La pasa con él Y los hijos De Israel Agradecieron a Allah Al haberlo salvado Del rey tirano Con paciencia Y confianza Los creyentes Pueden superar Cualquier dificultad Que afronten En sus vidas Es para que vean Mis queridos niños Que esto es un mensaje Que deja aquí Allah Para que sepan Que si uno confía En él Aunque tengamos Reyes tiranos Líderes tiranos Él siempre Los va a apartar De nuestros caminos Espero sea de agrado Para todos ustedes Y les sirva Como lección Para llevarlo A sus vidas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh